A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. La invitada del día de hoy es la licenciada Florencia Aguirre. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Está haciendo actualmente una maestría en Psicopatología, trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial y hace más de 12 años que trabaja con adolescentes. El tema sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Flor, el tema es adolescentes. Tenés ya una vasta experiencia en la materia, pese a que sos muy joven. ¿Cómo comenzaste a trabajar con adolescentes? ¿Qué te llevó a eso? Cuando estaba en la universidad, comencé con unas prácticas que en Córdoba dependían de la provincia de Córdoba. Las prácticas del último año, que se llamaban Consejería para Adolescentes. Era un dispositivo que funcionaba en las escuelas y se basaba en que el consejero tenía que estar como en una edad cercana al adolescente. Como que eso generaba empatía y el adolescente se acercaba a los espacios dispuestos para la consejería. Como alguien cercano en edad, pero con otra trayectoria. En ese caso éramos universitarios. Cada vez nos alejamos más. Sí, sí. Y bueno, ellos se acercaban, era un espacio para hablar, con inquietudes, era un espacio de escucha. Y cuando llegas al servicio penitenciario, te vas a la UP4. Sí, cuando llego al servicio penitenciario, comienzo a trabajar primero con adultos y después de un tiempo llego a la unidad 4, donde trabajé con adolescentes varones. Bien. ¿Cómo caracterizamos al adolescente del siglo XXI? Y, a ver, es difícil caracterizarlos. Aparte generalizarlos, ¿no? Generalizarlos, sí. Yo creo que el adolescente en todas las épocas tiene la característica de, bueno, intentar diferenciarse de las demás generaciones. Por supuesto que cada contexto va a ser particular con su historia, con la cuestión social, política, económica. Y eso genera diferencias. Pero si podría caracterizarlo, es alguien que intenta diferenciarse. Obviamente, como digo, cada época va a generar diferentes matices, pero eso tendría que ser una característica así principal es el hecho de diferenciarse del adulto. Hoy hablamos de preadolescentes. Vemos nenas de 8, 9, 10 años ya que visten como adolescentes, se pintan, que las uñas, que se maquillan. Pero también hablamos de posadolescencia. Todos conocemos a algún cuarentón que tiene actitudes pueriles. ¿Cuál es la edad del adolescente? ¿Es sano esta pre y posadolescencia? Bien. Está buena la pregunta. Bueno, yo trabajo desde el psicoanálisis y al marco teórico del psicoanálisis. Desde el marco teórico no consideramos el hecho de la edad. Si bien, obviamente, tenemos en cuenta lo evolutivo, hablamos de la adolescencia como un cambio de posición, un cambio lógico. Por lo tanto, ese cambio lógico va a trascender a la edad. Por ahí es la posición adolescente. Eso es lo que vos hablas por ahí de la posadolescencia. Por ahí, en relación a lo evolutivo, podríamos considerar hoy en día desde los 11, 12 años, se extiende inclusive hasta después de los 25, por decirte una edad. Pero en realidad tiene que ver con la posición que adopta el individuo con respecto a la etapa, por ejemplo, del adolescente. Hoy se habla mucho de la generación de cristal. ¿Qué opinión te merece esa característica o esa acepción? Creo que es como un poco, es como que se generó cierto prejuicio en relación a, bueno, la característica, eso sí podría ser una característica de época, ¿no? Donde se tiene más en cuenta al otro, en relación a las emociones, por ejemplo, en relación al cuidado, a la crianza. Se empezaron a reivindicar algunas cuestiones que tienen que ver con la crianza. Y eso hace que hay veces que se considere, ¿no? Que uno es como que los padres son demasiado cuidadosos, como demasiado predispuestos, ¿no? Y eso genera a un niño de cristal, ¿no? Un niño que no puede enfrentar las adversidades como los de antes sí, ¿no? Como una cuestión de lo de antes era mejor, ¿no? Algo así. No estoy muy de acuerdo con el término generación de cristal. Creo que es una época diferente. Y eso, ¿no? Que no creo que algo haya sido mejor o es peor, sino que es la época en la que estamos atravesando con sus características particulares. Los hombres, los hombres, las mujeres, digamos, nuestra generación está en un proceso de construcción permanente, diría yo. Estos adolescentes del día de hoy, ¿vienen deconstruidos o también entran en ese proceso? Digo, en temas tales como el feminismo, tales como la violencia, etc. Creo que es un contexto que favorece la desconstrucción, pero que va a depender mucho del contexto y de la familia en la que se críe ese niño adolescente, digamos, ¿no? Por suerte, desde el contexto es algo que es un tema del cual se habla más, se trabaja más, se escucha más, pero que va a depender del contexto, de la familia, de los círculos sociales en donde ese niño adolescente se críe. Se desarrolla. Se desarrolla el ambiente, digamos, ¿no? ¿Qué debemos esperar de un adolescente sano o, si querés, de un adolescente no patológico? Porque uno piensa en el adolescente y piensa una persona que se recluye permanentemente, que por ahí duerme más de lo normal, que se vuelve contestatario, rebelde muchas veces sin causa. Pero muchas de estas cuestiones, yo creo que a todos nos ha pasado. Algunas son sanas y otras, evidentemente, no tanto. ¿Qué debemos esperar de un adolescente? Me gusta cómo lo nombraste, lo que debemos esperar, lo esperable, ¿no? Así decirlo. Bueno, justamente todas esas cosas que fuiste nombrando es un poco lo esperable, ¿no? Hay cambios inevitables, hay movimiento muy grande en la adolescencia y eso va a traducirse en ciertas cuestiones. Por ejemplo, va a dormir más porque hay un cambio también corporal, hormonal, ¿no? Bueno, de esa parte no voy a hablar porque no soy médica, pero sí hay un cambio notorio respecto a lo físico. Esto de la rebeldía es algo esperable también, ¿no? Y que muchas veces se confunde con la violencia, ¿no? Que no es lo mismo alguien que se revela, alguien que va a tener su propia, va a formar su propia opinión, su propio pensamiento y va a diferir muchas veces de los ideales parentales, ¿no? De sus padres. Entonces, eso es esperable. Sí, es esperable que se oponga a sus padres porque eso va a ser parte de su crecimiento y del paso a la esperable madurez, si es que... Esa diferenciación es a efecto justamente de crear su propia identidad. Identidad, claro, y es esperable. Y para los padres que deben afrontar a estos adolescentes, ¿cómo se debe encarar a un adolescente? Es decir, si se es muy condescendiente, te pasan por encima. Si se es muy duro, chocas permanentemente. ¿Cuál sería la forma de encarar a un adolescente, vistos desde la punta de vista del padre? Bueno, bastante difícil, ¿no? Para los padres, sí. Qué linda es la teoría, ¿no? Después tenemos nuestros hijos y te... Sí, 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 sí. Sí, la otra vez veía un reel de esos de Instagram con un padre que hacía humor en relación a la adolescencia. Bueno, un poco voy a tomar a Winnicott, que es un autor que me gusta mucho, un autor inglés, que era pediatra, psiquiatra, psicólogo. Y le decía que lo único que pueden hacer los padres en esta etapa es sobrevivir, ¿no? Como no cambiar de color ni de... Si el especialista lo dice, ¿qué nos queda? Claro, que es una etapa que tiene que... que hay que sobrellevarla, pasarla, atravesarla, que no tiene una fórmula. O sea, no hay un libro en el cual uno puede sacar recetas porque uno tiene un hijo o hija que es único, única. Y lo que sí, sí podría decir que uno puede hacer es escuchar. Escuchar qué tiene para decir ese adolescente, ¿no? Cada uno va a tener algo en particular. O sea, si tenemos que tomar una herramienta, la primera sería la escuchativa. La escucha. Estar atentos, ¿no? Acompañar. Acompañar no significa estar ahí encima o estar tapando esos espacios que el adolescente debe transitar necesariamente en lo social. Sino estar atentos, ¿no? Escuchar, acompañar. Si hay algún cambio muy brusco, bueno, preguntar. Estar ahí. ¿No? Hacer un borde para ese... como un espacio propicio para que ese adolescente, bueno, crezca, ¿no? Por supuesto que no hay que hacer esa cuestión de ser amigos de los hijos. No. A ver, uno no puede pretender que el hijo le cuente todo lo que cuenta a un amigo. Va a contar una parte, ¿no? Porque también tiene secretos, ¿no? Que son secretos con sus amigos y que también hacen al crecimiento, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a escuchar lo que tiene para decirnos, ¿no? Pero, bueno, tampoco una actitud autoritaria de, bueno, esto es lo que tenés que hacer porque lo digo yo, ¿no? Y mientras vivas en esta casa. Claro. A ver, por ahí es cuestionable en el punto en que uno tiene que dar una explicación a veces del por qué, ¿no? Es porque lo decís vos o porque eso tiene una consecuencia después, ¿no? Por ahí implementar esto, ¿no? Bueno, esto es así porque si haces esto, la consecuencia es esta, ¿no? Y también hacer partícipe al adolescente en la decisión, ¿no? Mirá, bueno, podés ir a tal lado, pero esto tiene un límite, esto hasta tal hora, hasta tal hora, siempre con el límite de por medio, ¿no? Esto que estás diciendo se ve reflejado en el derecho, como acá tengo a mi adolescente. Esto que decís se ve muy reflejado en el derecho en cuanto a que desde la reforma del código hasta hace no tantos años atrás, en menos de 10 años se reformó el código civil y comercial, se considera ahora al menor como un sujeto de derecho. Antes era un objeto que era inerte, no opinaba. Hoy por hoy, uno de los pilares fundamentales justamente la escucha a ese niño, a ese adolescente. A ver, tanto vos como yo trabajamos en una universidad. Tengo la sensación de que la inserción a la vida universitaria viene siendo más difícil que otrora. Quizás sea una sensación. ¿Cómo ves la inserción de ese adolescente que por ahí en el secundario no tiene tantas responsabilidades a ese alumno universitario donde de repente él tiene que anotarse las materias, tiene que anotarse los exámenes, tiene que preocuparse por asistir, porque en el secundario la mamá por ahí estaba, nene, levantate, nena, andá. Y hoy por hoy todo depende de él. ¿Cómo ves esta inserción en la vida universitaria? Sí, noto lo mismo. Creo que hay muchos factores en relación a la educación, a la educación secundaria. Por ahí entiendo que a medida que el niño se convierte, va haciendo el proceso de la adolescencia, va transitando por la adolescencia, hay veces que se toma esta posición de, bueno, ya es grande, puede, puede con esto, tiene sus responsabilidades, ya tiene que ser responsable, ¿no? Y por ahí hay que acompañar un poquito más, ¿no? No porque se vista de determinada forma, porque sale, se toma el colectivo solo, ya es un pseudo adulto, digamos, ¿no? Es un niño que está atravesando la adolescencia y necesita todavía el acompañamiento, por más que desde su discurso, desde lo que diga, no sé, diga, ya no necesito más de vos, ¿no? Esa es la posición adolescente, yo no necesito nada, ¿sí? O sea, cambiar lo estricto por un acompañamiento sería un poco la misma. Claro, por estar ahí, ¿no? No descuidar ese, a ver, no porque ya sea, tenga 12, 13 años, dejar de estar ahí a ver cómo estás con las materias, ¿no? Es como hacer un poco de borde sin ser intrusivo en eso, ¿no? Es como, quizás como hay una creencia de decir, bueno, ya es grande, ya es responsable. Cuando necesita, por ahí, un empujoncito más. Y quizás eso es a veces lo que pasa después cuando empiezan la universidad, ¿no? Como un poco, como que hay veces que están como un poco perdidos ahí, ¿no? Acompañarlos para que lleguen a la adultez, digamos, sin que sea tan brusco el cambio. Tan brusco el cambio, ¿no? A ver, es difícil para los padres porque la imagen acompaña a alguien que ya, bueno, se hizo grande. Claro, pero aparte no son personas que van a decir, pa, ¿me acompañás a tal cosa, me ayudás? No, se van a negar, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los padres con esa encrucijada de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Lo acompaño o no lo acompaño? Y por eso la posición de adolescentes no necesito nada, yo no dependo de vos, ¿no? Y eso también se ve en esos adultos que, como decías, se los ve adolescentes, ¿no? Pero que la dependencia es una cuestión intrínseca al ser humano. Y a veces es difícil acertar que uno necesita la ayuda del otro. Y más para el adolescente. Y en ese proceso de acompañamiento sin ser invasivo, hay un tema que es casi un mundo, que es la cuestión del celular, ¿sí? Que a todos nos pega fuerte, porque no seamos hipócritas, los adultos también somos adictos al celular muchas veces. Pero el adolescente tiene una cosa mucho más fuerte. ¿Cómo se ponen los límites con el celular que ni es del adolescente ni es tuyo? Porque es tuyo, se lo das a adolescente, es decir, y si no pones límites, hoy hablamos de, qué sé yo, desde pedofilia hasta estafas virtuales. Es decir, estos días leía una noticia donde un adolescente gastó cientos de miles de pesos de la tarjeta de la madre en jueguitos. Claro, porque cargaba los datos, digamos, y bueno, se le fue la mano evidentemente. ¿Cómo poner límites en este punto? Bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es estar ahí pendiente de qué está haciendo el niño que está atravesando la adolescencia con respecto al celular. A ver, entiendo que no podemos pasar al extremo de no darle el celular porque lo sacaríamos de ese mundo en el que comparte con sus compañeros con respecto a lo virtual. Pero sí, bueno, hay un montón de herramientas, ¿no? En ese caso no soy experta en herramientas de control parental, pero sí no descuidarlos en ese mundo. Porque ese es otro mundo que, bueno, en el que pueden filtrarse, bueno, extraños. Seguiría las generales de la ley con un acompañamiento gradual hacia la independencia. Claro, sí, también, ¿no? Porque a veces se cree que, bueno, es como una ayuda para el padre en el sentido, bueno, está con el teléfono, puedo hacer mis cosas, ¿no? Como siempre estar ahí acompañando, viendo qué contenido es el que uno puede ver, el contenido que ha visto el hijo. O sea, uno puede estar ahí, ¿no? Con el control parental eso es mucho más factible. Con tu experiencia con los adolescentes, ¿cómo ven ellos o qué representan para ellos las redes sociales? Tiene un peso bastante significativo, ¿no? Sobre todo con respecto a la imagen y al contenido que circula en redes sociales, ¿no? Es una otra forma como de ser vistos. Esto del me gusta, de la vista de las historias. También tiene un poder bastante significativo con respecto a los vínculos, ¿no? Porque eso es lo que veo mucho en consultas. Hay veces que los vínculos se bloquean, ¿no? O se, como bloqueas un contacto, como eliminas un contacto, también eso se transfiere a los vínculos en la vida real, digamos, ¿no? Es bloquear a alguien y no hablarle más, ¿no? No hay un intento de reparación de los vínculos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Los que los vuelven más endebles, me imagino. Claro. A ver, ¿qué pasó? Hubo un malentendido, un disgusto. O sea, algo que esa persona dijo que no gustó. No hay un bloqueo directamente, ¿no? Es como la herramienta que hay en lo virtual, bueno, se pasa a la vida real. Y creo que sí hay una influencia bastante importante. Por un lado, es un medio como para socializar desde otro lugar, pero por el otro lado, hay veces que obstaculiza el vínculo y el lazo social tan importante en los seres humanos, digamos, ¿no? En la interacción en el día a día, en la cotidianidad, en las actividades diarias de los adolescentes, ¿no? ¿Qué difícil debe ser para un adolescente que vende una imagen? A ver, todos vendemos una imagen en cierto punto a las redes sociales porque nadie sube sus miserias a las redes sociales. Pero con la cuestión de los filtros y demás, somos una cosa en redes sociales, o los adolescentes en particular. Y después cuando te encontrás con la vida real, se me hace que especialmente esa edad debe ser fuerte, ese choque de esos dos mundos. Ese mundo ideal de las redes sociales con ese mundo real, en la cual muchas veces somos más gorditos, tenemos más espinitas, no tenemos esa ropa tan linda todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, muchos adolescentes pueden expresar eso, ¿no? Entienden que es así, ¿no? Pero, bueno, hay otras cuestiones que me parecen por ahí significativas, por ejemplo, comentarios, ¿no? Los comentarios que puedan llegar a tener desde sus fotos, ¿no? Como la agresividad que se ve en ese punto, ¿no? Es como, bueno, no pensás igual, entonces te agredo, ¿no? Eso también, ¿no? Porque con respecto a la imagen quizás, obviamente que es significativo, pero muchos entienden que, no sé, se puede ver que ha utilizado tal filtro, por ejemplo, ¿no? O, no sé, entienden que eso no es tan real, por así decirlo, ¿no? Pero sí lo que se dice, ¿no? Tiene un peso muy importante. ¿Repercute más fuertemente en la adolescencia? Realmente muy fuerte, ¿no? Por lo menos lo que yo escucho en consultorios, ¿no? Lo que se dice sobre esa imagen. Claro. ¿No? O sobre esa foto, o sobre ese contenido, o en la vida real misma, ¿no? Lo que dijo esa persona sobre, no sé, el cuerpo, sobre mi cuerpo, sobre, ¿no? Eso tiene un peso muy importante. Si tuviera que hacer un top 3 de las mayores preocupaciones de un adolescente, ¿cuáles serían? Ser aceptado, reconocido. Que se vincula fuertemente con las redes sociales. Sí, ser aceptado, reconocido, ser escuchado. Y, por último, en el 3 pondría todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la aceptación del crecimiento, por ahí, ¿no? Y todos los... De esos cambios, además, que van viviendo, ¿no? De esos cambios. Flor, para cerrar, yo creo que sos una de las personas indicadas para hablar de este tema, por tu experiencia justamente con los menores en conflicto con la ley penal. Es esa idea de bajarla de imputabilidad. ¿Qué opinión te merece? No estoy de acuerdo. Me parece que no es la solución y que traería parejado otros problemas. Bueno, generalmente, los menores en conflicto con la ley penal no empiezan en el mundo del delito solos. Empiezan desde la mano de un adulto, ¿no? Entonces, hay muchos grupos que reclutan menores, ¿no? Y entonces, nos vamos a encontrar con el problema de que cada vez van a ser más chicos, ¿no? Por lo cual, estamos hablando de consecuencias mucho más drásticas que las que tenemos hoy en día. O sea, en vez de solucionar el problema, lo van a estar ampliando. Lo van a ampliar. No es la penalización la solución, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención es que todos los expertos en la materia, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, psiquiatras, pediatras, todos coinciden en que no es la solución. Sin embargo, parece indefectible el camino hacia eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es la no escucha, ¿no? Como un poco, me parece que esto es algo, sí, del contexto, ¿no? No escuchar al, en este caso, a los profesionales, a quienes, bueno, han estudiado para eso, ¿no? Claro. Hay una sordera social increíble y, bueno, y es muy preocupante a mí. Ese tema me interpela bastante porque vamos a ver a niños, niños porque empiezan a... Sí, porque están atravesando la adolescencia. Eso nos aleja de... hay algunos que todavía siguen siendo niños, ¿no? Que no tienen ningún tipo de, bueno, de indicador que han empezado a adolecer, ¿no? Y además no van a agarrar el código penal para ver cuál es la imputabilidad para ir a cometer... No, no, no van a decir, no voy a hacer esto, no voy a dejarme influenciar porque tengo, no sé, 11, 12 años. Están bajo, bueno, la influencia del adulto en ese caso, ¿no? Así es. Bueno, Flor, te agradezco. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más.